Ya sé cómo decirte que te necesito mucho más que ser No te digo esto para queñarte, mucho menos para lastimarte Y yo te quiero, no pido tu calor, solo tu convención No te digo esto para queñarte, mucho menos para lastimarte Y yo te quiero, no pido tu calor, solo tu corazón Y yo te quiero, no pido tu calor, solo tu corazón Y yo te quiero, no pido tu calor, solo tu corazón Y yo te quiero, no pido tu calor, solo tu corazón Y yo te quiero, no pido tu corazón